Nosotros tenemos una hoja de ruta que es el Acuerdo Botánico y que siempre hemos dicho que es un acuerdo a cuatro, es decir, nosotros siempre hemos pedido que se tenga en cuenta como, digamos, como una presencia omnisciente la de la sociedad civil. Nosotros notamos que hay insatisfacción por parte de muchos colectivos, sindicatos, asociaciones afectados por la dependencia, ya usuarios de la sanidad pública o de la educación y creíamos, quisiéramos que estos presupuestos del 2018 vinieran a remediar muchas de las situaciones que la gente vive en el día a día. Había que haber abordado un presupuesto por objetivos y los objetivos tenían que ser claramente mejorar las condiciones de vida de la gente, acabar con los barracones, acabar con las listas de espera, tramitar los expedientes de la dependencia, ofrecer alquiler social para evitar los desahucios y que en todo eso se es muy lento. Y que lo que hay que hacer son cambios estructurales, hay que hacer cambios no para que la gente subsista con más ayudas o con más subvenciones, sino hacer un cambio de modelo productivo y crear también planes de choque que generen empleo. La pobreza farmacológica apareció en los presupuestos del 2017 porque fue una reivindicación de Podemos que exigió 8 millones, exigió 10 y al final obtuvo 8. Y ahora hemos pedido 81 para seguir ampliando y eliminando los copagos farmacéuticos y al final va a haber 33. Por tanto, esto confirma lo que decimos. Nosotros vamos a seguir presionando en el trámite parlamentario para intentar ampliar el gasto social. ¡Suscríbete al canal!